Flor y Canto presenta En aquel tiempo los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado Al ver a Jesús se postraron, aunque algunos titubeaban Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra Vayan pues y enseñen a todas las naciones Bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues queridos hermanos, hoy es domingo Estamos alegres, profundamente alegres Es el domingo siguiente a Pentecostés Y de manera consciente nos volvemos a adorar a Dios En el misterio que Él mismo nos revela Dios es uno Tres personas distintas Y el culto que le damos al Padre es el mismo que le damos al Hijo Y el mismo que le damos al Espíritu Santo Por eso San Mateo pone en labios de Cristo resucitado Esta expresión tan bella Anuncien el Evangelio Bautizando a las naciones En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Ciertamente si nosotros buscamos la palabra Trinidad En el Nuevo Testamento no la vamos a encontrar Ni en el Antiguo Lo que sí es de que definitivamente La Iglesia, los creyentes Iluminados por el Espíritu Santo Inventan una palabra Que explica esto que el Señor Jesús dice Trinidad, tres personas distintas Un solo Dios verdadero Esto nosotros lo conocemos porque el Señor Jesús nos lo revela Y ciertamente lo que nosotros podemos ver A lo largo de sobre todo el Nuevo Testamento De que manera se hacen presente las tres personas En la vida de la Iglesia y de la humanidad La primera definitivamente Cuando la Virgen María escucha de parte del ángel Que Dios Padre la ha designado La ha escogido para ser la madre de su Hijo Jesús Y que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra Ahí está Una expresión No tan sintética como la que acabamos de decir De Cristo resucitado Que señala el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Sino en acción Por otro lado podemos recordar por ejemplo El bautismo del Señor Jesús Allí en Jordán Está Jesús Se habla en los cielos Se oye una voz que dice Este es mi Hijo muy amado Ahí está el Padre Y el Espíritu Santo que desciende en forma de paloma No, el Espíritu Santo no es una paloma Es un signo Pero precisamente el autor quiere decirnos Ahí hay una teofanía Una acción trinitaria El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo presentes Lo mismo podríamos decir Cuando Pensamos En la transfiguración Los apóstoles ven a Jesús Oyen una voz Y hay una luz Que lo está iluminando El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo De tal manera que No te preocupes Si alguna vez llega algún hermano Y te dice Es que la palabra trinidad no aparece En la Sagrada Escritura Si, no, no, no aparece Pero nosotros estamos hablando de un hecho ¿Cómo tampoco aparece La palabra transubstanciación? Pero el Señor Jesús dice Este pan es mi carne Este vino es mi sangre Es decir, la materia se conserva El pan sigue serviendo pan Y el vino sigue conservando sus efectos Su sabor, su color, su aroma Y también, pues Si se toma en demasía Eborrachada Sin embargo El pan y el vino consagrados Ya no son pan Ya no son vino Son el cuerpo y la sangre del Señor Jesús ¿Por qué? Pues porque Él lo dijo Para ti y para mí es imposible eso Pero para Dios no hay imposibles Si, efectivamente nos movemos En el terreno de la fe Pero le damos gracias al Señor Porque Él nos da inteligencia Como para que podamos encontrar Explicación A las palabras que Él dice Y al mismo tiempo Podamos encontrar En nuestra explicación A muchas de esas cosas Que van ocurriendo en nuestra vida Por lo pronto Yo voy a recordar Algunos momentos En donde Hacemos referencia A la Trinidad ¿Acaso no decimos Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo? ¿Acaso no decimos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo? ¿Acaso no decimos Que te bendiga El Padre El Hijo Y del Espíritu Santo? ¿Acaso no invocamos El otro día Alguien me preguntaba ¿Y qué es la Divina Providencia? La Santísima Trinidad Que le llamamos De una manera diferente Pero porque Dios Es providente Y le pedimos Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Que nunca nos falte Casa, vestido Y sustento La oración Más sencilla Que cada uno De nosotros Podemos Elevar Al Señor Todos los días Y quizás La primera oración Que aprendimos Fue decir En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pues que el misterio De la Santísima Trinidad Nos llene de gozo Que sepamos Que en Dios Nos movemos Existimos y somos Que nunca nos deja solos Que siempre nos acompaña Gracias Por los comentarios Que nos van enviando Y hoy Entonces hoy Le damos gracias A Virginia Sánchez A Norma Barbosa A César Dávila A María y Jesús A Gabriela González A María del Rosario G G-I-Y Ramón Ortiz Y a todos ustedes Enviamos Tus comentarios Tu oración preferida En torno a la Santísima Trinidad Y dejamos juntos Ya alguien me reclamaba Padre ¿Por qué no nos invita Que digamos juntos? Perdón Ya Ya me estoy componiendo Digamos juntos Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero Que el Señor Está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz Adiós